Oh, del mio dolce ardor, pramanto yeto, pramanto yeto, la hora en que tu respiri, al fin respiro, al fin, ah, respiro. Oh, del mio dolce ardor, pramanto yeto, 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 pr Quiero e sospiro. Oh, del mio dolce ardor, Bramantosjeto, Bramantosjeto, La urenca tu respiri, Al fin respiro, Al fin, Al fin respiro. Amén.